Y Fobial realiza trabajos de mantenimiento rutinarios en diferentes departamentos del país aprovechando el fin de la época lluviosa. Solo en la zona metropolitana de San Salvador se trabaja en dos ejes viales con una inversión de 5 millones de dólares. Durante la noche y madrugada, trabajadores de Fobial se mantuvieron sobre un tramo del Paseo General Escalón. Es un trabajo que se concentra de 10 de la noche a 5 de la mañana. De tal manera de no afectar todo lo que es la transitabilidad y conectividad durante el día. Lo que se busca es recarpetear y dar mantenimiento a las calles que han sufrido daños por las lluvias o porque terminó su vida útil. El retiro de la carpeta asfáltica dañada es el perfilado, además de una nivelación, nivelación de la base, nivelación de pozos y luego la colocación de la nueva carpeta asfáltica, así como la señalización respectiva. Solo en la zona metropolitana se planea trabajar en 12 ejes con una inversión de 5 millones de dólares. Este frente de trabajo es de aproximadamente medio kilómetro de renovación de toda la carpeta asfáltica, pero como decía, ya hemos intervenido en la avenida Cuba, en la zona rosa, en la calle El Mirador, la sexta décima, vamos a trabajar la constitución. Pero el plan también abarca otros departamentos del oriente y occidente. Esta modalidad la estamos aplicando no solo en San Salvador, sino en varios puntos del territorio nacional, como son los ejes viales en San Miguel y en el occidente. Lo importante para las autoridades es garantizar la conectividad y seguridad de los automovilistas.